Bueno, primero y principal, el Día de la Enfermera, se celebran dos oportunidades. Ya tuvimos el 21 de mayo y ahora es el 21 de noviembre. Y también en este año, el 2020, recordar que es el año de la enfermería. Es el aniversario por la muerte de Flores Neitinger, que es como la fundadora de esta corriente que es la enfermería. Así que, bueno, nos ha tocado un año medio particular y bueno, está bueno también que por ahí lo sepan y lo recuerden porque es como que este año se vio que la profesión es muy necesitada. No digo de que todo el resto también, pero bueno, en general. Bueno, en principio la carrera yo no la elegí. En la secundaria teníamos la orientación de Humanidades y yo había elegido una carrera que sea dentro de la salud o que sea humanitaria. La comencé a estudiar y bueno, después dejé. Y en eso dejar, bueno, tenía que elegir algo sí o sí para estudiar o tenía que trabajar y elegí la enfermería. Y la elegí medio con un poco de miedo porque uno por ahí cuando se interna o cuando acude a una enfermera ¿para qué la necesita? ¿Para un inyectable? ¿Para un suero? Y bueno, a medida que fui estudiando fui viendo que la enfermería no es solamente eso. No solamente ponemos inyecciones, hacemos un montón de cosas y acompañamos no solo al paciente sino también a los distintos profesionales del equipo. Es como que eso también se fue cambiando a medida también que transcurrió el tiempo. Y en este sentido, la carrera en sí de enfermería, ¿cuánto dura? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Cómo es en esa trayectoria que uno va recorriendo con las materias, con el día a día? Bueno, ahora en este último tiempo se ha como generado un nivelador. Hay distintos lugares para estudiar. Tenés Galvez, tenés Esperanza y tenés Santa Fe. Y después, bueno, tenés Córdoba, Rosario, Paraná, un montón de lugares. Pero ahora con los nuevos planes se trata de que tengan los mismos, todos los recibimos con el mismo título que es la Tecnicatura Superior de Enfermería. Y después, bueno, uno decide si quiere ser licenciado, si quiere hacer una especialidad y demás. Pero antes se tenía tal vez el título auxiliar o el título de formación universitaria. Ahora somos todos lo mismo, todos sabemos lo mismo. Y eso también está bueno. Sí, bueno, la carrera cuenta de tres años, tiene parte práctica, parte teórica. Y es también un poco intenso porque hay que pensar que en tres años tenemos que aprender muchísimas cosas. Seguro. Y a lo largo después de la trayectoria, cuando uno comienza a trabajar en los efectores públicos o privados, el cálculo sigue perfeccionándose constantemente, ¿no? Sí, sí, siempre aparecen actualizaciones del Ministerio de Salud o de, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, de Terapia Intensiva, de Cardiología. Una vez, pues, elige qué es lo que quiere. Tenés la licenciatura en las distintas facultades. Bueno, ahora como que se cerró un poco, hay tres puntos nomás para estudiar. Tenés Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Paraná. Así que, eso es porque cada uno decide. ¿Puede o no? Claro. ¿Y esta pandemia a ustedes cómo los atravesó como profesionales? Porque calculo que hubo mucho que aprender. Sí, ni hablar. En general, como hablábamos antes, todos aprendimos. No es que el enfermero tuvo que actualizarse. En general, el equipo de salud tuvo que afrontar esto que es completamente nuevo, que a nivel mundial es nuevo. Yo, de mi parte, trabajo en un sistema privado. Entonces, por lo general, no atendemos pacientes con COVID. Pero ahora que comencé en el sistema público, sí lo atendemos. Y, bueno, uno tiene que por ahí buscarse capacitaciones y demás para cuidarse, para poder cuidar al otro. Exacto, exacto. Y en cuestión de experiencia, el sistema público, digamos, y el sistema privado, ¿cómo se compara? ¿Se aprende más en uno que en el otro? Pero, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias que hay? No, no hay mucha diferencia. Digamos, yo trabajo acá en San Carlos, así que por ahí no podría hablar de diferencia. Tal vez estaría en una zona más grande, podría decir, en este lugar pasa más cosas, en el otro pasa tal otra. Acá, por ahí en el privado, como que ves más cosas de lo que es urgencias, cirugías y demás. Y en el público se atiende lo inmediato y si requiere complejidad se deriva. Pero no hay mucha diferencia. Exacto. Vos hablabas al comienzo que es una profesión, una carrera que tiene que ver con lo humanitario. Seguramente esto de acompañar al enfermo para ustedes es muy especial, ¿no? Porque saben que esta persona no está por su voluntad enferma y que por ahí no quiere estar internada en un sanatorio. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando están frente al enfermo? Y nosotros, bueno, no trabajamos solo con el paciente, trabajamos con la familia también. Porque de por sí el paciente, bueno, requiere un apoyo psicológico, nosotros nos preparan también para eso, pero un poco también es de los valores que uno tiene ya inculcados. Pero sí, tratar de acompañar, de tratar de explicar. También en eso es lo que te van formando, de que por ahí el profesional médico les explica alguna, no sé, patología, lo que sea, con algún término que ellos no lo puedan comprender. Entonces nosotros tratamos de, obviamente siempre con el resguardo del médico, de los conocimientos pertinentes, explicarlo para que ellos comprendan, apoyar a la familia. Sí, trabajamos también muy en conjunto con todos, con los profesionales y los demás colegas. Exacto. Todas las profesiones tienen algo bueno y algo malo. Uno cuando elige una profesión, obviamente lo elige por lo que lo atrae, lo apasiona. Y en este sentido, haciendo así como un balance de todo este tiempo que vos estuviste trabajando, ¿qué destacas, con qué te quedás de la profesión en sí que a vos te nutre como ser humano? Yo pienso que la enfermería lo que tiene, bueno, que si yo estoy acá en San Carlos o estoy en Ushuaia o estoy en España, me encuentro con una enfermera y tenemos un paciente y vamos a trabajar igual. Siempre el par a par, el trabajar, no importa las diferencias ni nada. Lo que tiene la enfermería es eso, primero el paciente, su bienestar y proporcionarlo mejor. Creo que eso es lo que más destaca, lo humano y la compasión por el otro. Seguro. Para finalizar, bueno, por ahí, ¿qué mensaje uno les deja a las personas, a los jóvenes que a lo mejor quieren empezar esta profesión? Aquellos que ya han transitado y se están por jubilar, ¿no? También porque pensamos en aquellas enfermeras que ya tienen una trayectoria. ¿Qué mensaje le podemos dejar a ellos? Bueno, un feliz día y a aquellos que por ahí no se deciden, que quieren estudiar, que por ahí, a mí lo que me sirvió mucho es hablar con... Yo me fui al hospital y hablé con la enfermera de ahí, les pregunté qué era su trabajo, qué era lo que hacían. Si quieren, se pueden contactar conmigo, me pueden preguntar, yo no tengo problema. Y bueno, y a las que se están por jubilar, un beso grande, yo aprendo muchísimo de ellas, las veo en el hospital, las veo en la clínica y tienen una trayectoria y una humanidad que... increíble. Seguro. Así que un feliz día para todos y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.